Bizzarros días chicos, hemos venido a comer chevillo a la Amazón y están ahí Diego y Dan esperándonos Y vamos a asustarlos Mierda, no les hemos podido asustar ¿Pero qué hacéis? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, ¿y vosotros? ¡Ay! ¡Ahí! ¡No! ¡Es que me ha dado, me ha dado! ¡Qué fraterno! Bueno, vamos a comer a la Amazonía, ¿qué pasa? ¿Qué tal estáis? Muy bien, tío Bueno, vamos a esperar a la peña y a comer Así que, ¡Denric! Bueno, ya estamos en la Amazonía y ha llegado el señor Peña Doctor, para ti Doctor Peña Nada, nos vamos a cebar Claro Hay muchas cosas, todo de chevy, como siempre No, no, esta vez no me he controlado Solo es esto y eso Y esto y eso Y esto y eso Y esto y eso Pero ahora aprendí a masticar Sí, me ha enseñado nada Muchos años a tardar Cuanto más masticas, menos comes Ya, entonces voy a hacer lo que hacía antes, como los patos No puedes engullir Pa, a ver Venga y él, capaz de arreglarme lo que estáis Joder Luego se te queda aquí ¿Quién te salva? Porque yo no ¿Pondigo que tiene que masticar? No, no No, tampoco No, tampoco La mesa estabais sentados en el día de la cumplea. Sí, en estos sitios, justo. Por eso Cheville se ha colocado al sentarnos. No he hecho puertas. Porque ahora metes un flashback y se veía que estamos sentados igual. Solo por eso. Es mi cumple otra vez. Es el cumple de Cheville otra vez. Ahora con Diego y Dana. De hecho, tú eres farina. En abril, Cheville es mío. De hecho, tú eres farina. Bueno, ¿qué vamos a comer? Me he comido sin querer una guindilla. Yo no sé qué pasa, tío. El picante me persigue. Pero ellos se ríen. Por favor, ayudadme. Comedos otra guindilla. ¿Quieres picante? Sí, ¿por qué tanto picante? No quiero más. A ver, ¿te quedas más ahí? Sí. ¿Quieres guindilla? Es guindilla. Por si no le va a picar. Por espatizar. Lo desea por la gente de internet. ¿Vas a crear un club de fans de... ¿Has visto esa picante? Hostia, es que es una cayena. No desea por ser bispo. Hacer a la gente de internet. No, 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 no. A ver si he cambiado de color. He cambiado de color. He cambiado de color. He cambiado de color. Está dentro. Ay, yo fatal, tío. Yo no sé qué pasa. No, peña, tío. Ya me está echado otra pata. Me está picando a mí sin comer. Pues estoy sudando, eh. Bueno, vamos a acabar de comer. Y vamos a casa, joder. Ya verás, peña, eh. Está por dentro llorando. Hemos llegado a la zapatería de Gille. Oh my god. ¿Qué tal? ¿Qué tal el señor currante? ¿Has quedado bien? Qué grande, eh. Te tienen aquí, vamos. Eres el dueño. Ahora mismo, ¿sí? ¿Has visto? Sí, sí. Aprochada. Oh, oh, oh. Estoy solo hasta las 5, tío. Joder, qué cañal. Así que... Qué putada. Y luego... Lo voy a venir compañera. Y luego hasta que las... Claro. Yo voy a casa sobre las 10 y media. Qué movida. Claro, yo. Me vas aquí todo el día, tío. Ya, ya, ya. Pero el zapato es muy bonito. Ya menos que tenemos la... Sí. Bueno, Peña me acaba de dar un regalo impresionante que es un... Pues ya tiene regalo de cumple, ¿no? Un monitor súper regalado. Es de septiembre. Ah, pues mira, ya está. Mira, mi regalo de cumple. Ya... Tú no me tienes que dar nada. Luego cuando lo instales... Me dices que... Sí. La verdad que... Brutal, eh. Ha quedado... Mira, la compadre es con la otra. Yo qué sé. Un pasote. Mola, mogollón. Muchísimas gracias, Peña. Le mandaré fotos a Chevy para que te lo mande. Sí. Bueno, lo subiré en el daily también. Muchas gracias, Peña. Joder. Qué complicado ha sido. Bueno, nos vamos. A chupar. No. Pues tengo que hacer este baile aquí así. Sí. Hay que aprenderlo todo. Hay que hacerlo. Guitarreos de Chevy. Hemos vuelto a casa. Y Chevy está dándonos una lección magistral de guitarreos. Es playback todo. Es todo playback. Para que se vea que no es playback. Es el máximo... Es el máximo. El máximo. Se me miró una lata. Se va escenando. Lo ha dicho el director. Hoy estamos en casa y ha venido el guitarrista de Guns'n'Roses a tocarnos. Hola, buenas. Sí. Mira, te enseño mi obra maestra. La acabo de inventar. Dale. No sé, tío Me encantaría, ¿sabes? Tú toca cosas, o sea, lo importante es que suene Y ahí ya... Solo me sé dos acordes Esto Y este Ya está Hasta ahí llego No hay más Está mal afinada, no Bueno, estamos aquí en casa Y bueno, ha venido tiparraco después de muchos años Y ha dicho que se va a poner un disparo ¿Por qué no está a dudar? ¿No está a dudar? Todo sea por tus daily vlogs Solo es el ruido, tipa Solo es el ruido A ver, enséñalo, Chevi, cómo te dejó el fin de pasar, tío Mira, tú ves que no me jodas Solo es el ruido Me duele que te cagas Pero, tipa, a buena distancia no te va a hacer eso Mira, te dejo que me dispares tú a mí primero En el culo Y luego te doy yo Le disparas primero a Tous y él a ti Vale, pero en el culo... En el culo piden ahí mucha calma En el culo no Vamos Me va a disparar tipa ¿Quién graba? Mira, yo ¿Quién va a disparar a quién? En los cojones Ahí va, espérate No, no, espérate No, no, espérate ¿Dónde me das? En el culo, vengo Nada te vas a dar en el culo Sí, porque le voy a dar en el culo Claro, culo por culo Pona por culo Culo por culo Tipa contra Esto no me parece bueno ¿Pues a mí me parece? Eso lo dices ahora Tú dale, que sí, mira En el ano no, eh En el ano no En el ano no En el periano no En el periano no En el... Aquí no creo que me vuela tanto ¿Qué pelo que rebote? Chevi, chevi, chevi Que no se ve Vale Una, tres Chevi, chevi, chevi Chevi, chevi, chevi Chevi, chevi, chevi Vale Tres, dos, uno ¡Uah! ¡Uuuh! ¿Dónde ha dado? Nada Ha dado, eh Ha dado, eh Ha dado Ha dado, sí Ha dado, sí ¡Oto! ¡Uf! Te toca tipa ¿Ha visto que no es para tanto? Pero yo no me bajo los pantalones ¿Sabes? Que no, tío Claro, luego ¿Te doy con pantalones? Sí, pero en el bolsillo En el bolsillo A ver, chevi No, no No, no, no Que pillan menos velocidad Una alarma Una alarma ¿Ha subido vídeo? No, no, ahora no Ya lo he subido antes Vale, en el bolsillo y el pantalón, ¿no? Venga En el bolsillo Venga, tres, dos, uno ¡Uuh! ¿La ha dado? No ha salido nada No ha salido nada No ha salido nada Es que no tenía nada No había, no había No había Vale Perdón, tío Vamos allá Tres, dos, dos Uno ¡Uuuh! ¡Esta es sí! ¡Ahora sí! ¡Ah, se apagó! Pica, hijo puta Pica, ¿eh? Sácate el culo, sácate el culo ¿Esta mujerita sí aquí? Tiene un poquito, sí Tiene un poquito Tiene un poquito ¡Mi turno! Venga, chevi No me gusta, quiero irme ya ¿Quién me quiere dar a chevi? ¿Quieres darle tú, Willy? Venga, va Me ha dado tu espalito En el pecho Por el bolsillo, ¿eh? Que si no me haces pecho Te dan en el bolsillo, justo A ver, aquí Y aquí, y aquí, y aquí Aquí A punta A punta Esto va a estar guapísimo Va a estar guapísimo ¿Tienes contenidas, sí o no? Sí, sí, pero me da cosa por ti Con camiseta, ¿qué decís? Pasad Igual más para abajo, ¿eh? Un poquito más para abajo, tal vez, ¿eh? ¡A el pecho! ¡Observo! ¿Ves aquí? ¿Ves esto? ¡Al pecho! ¡A el 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 pecho! ¿Estás bien? Sí, sí, sí Ha sido gracioso Ha sido divertido ¿Quién quiere pillar? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Cosas que pasan normalmente aquí Claro, pero también ¿Quién cambiaría? ¡Histos ya! Con una saquijuela Esto es muy bestia, ¿eh? ¡Histos ya, puta! ¡Oh, 10! ¡Oh, 10! ¡Oh, 10! ¡Me da como cosa! ¡Qué va! Se carga como un revolver normal, ¿no? Ya está cargado Ah, ya está, es disparar y ya Sí, es disparar y ya ¿Dónde quieres? ¡Pulón, quipa, pulón! ¡Quítame! ¡Quipa ahí! Cuando digas, ¿eh? ¿Estás bien calibrado? Sí, muy bien calibrado 3, 2, 1 ¡Uno! ¡Casi me la dejaste, eh! ¡Pica, pica, pica! ¡Pica, pica! ¡Mira! ¡A ver si pica! ¡Pica, pica! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Has hecho iris, ya! ¡Hala, ponte tú! ¡Hala! ¡Hala! ¡Yo ya me he puesto! ¡No, no, no! ¡Era la condición, lo he dicho! ¡Lo habéis oído todo! ¡Ya la he escuchado! ¡Ya la he escuchado! ¡Ya la he escuchado! ¡Lo habéis oído todo! Ya lo he dicho, ¿qué es oponer? Ya lo he dicho, ¿no? Si no me pongo yo ¿Ya lo he dicho? No me ha parado No me ha parado ¿Cómo que necesitamos aquí una pared? ¿Has estado bien? Dame una a mí Venga, dale, ya El otro navegador. Hay que igualar. ¿En el centro? No, no, porque te voy a dar arriba. Ya, eso es lo que... ¡Uy! Ah, no, no. Bien, bien, bien. Está en el ano. Bien hecho, bien hecho. Ya hemos pillado todos menos Marcos y... A mí no me dais. A ver, Jon, ¿cómo te va? Me ha quedado La buena marca del club. Me ha quedado hasta pringositos. Eres un verdadero héroe. No pasa nada. Aguanta el dolor, perfecto. Aquí él, la cámara lenta del Chevy. ¡A ver!